Muy buenas tardes, estudiantes, queridos padres de familia. Es un gusto estar aquí presentes, agradecer al programa educativo de las UNAS que permiten este tipo de talleres, este tipo de actividades que contribuyen al engrandecimiento de nuestra niñez, al engrandecimiento de nuestra patria. Muy bien, entonces, en primer lugar, antes de dar inicio a este taller de poesía infantil, quiero recordarles lo siguiente, mantengan por favor tanto sus micrófonos como sus cámaras desactivadas para poder escuchar y para que posteriormente puedan interactuar con nosotros las propuestas que les hacemos. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio, por favor, a esta sesión. Cualquier incidente, cualquier pregunta, cualquier inquietud, lo hacen saber a través del chat, por favor. Muy bien, entonces, nuevamente les reitero la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, por favor, tengan a la mano un lapicero, quizás un cuaderno de notas para poder anotar algunas cuestiones, alguna pregunta que quieran hacerlo y después habrá tiempo para todo eso, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con nuestro taller, ¿ya? Entonces, este taller de poesía infantil da la bienvenida a todas las personas que están aquí en esta sala. Es un gusto estar con gente que quiere participar de la poesía, con gente que ama la poesía. Vamos a ver en primer lugar, entonces, desde esta óptica, qué entendemos por poesía, qué es la poesía. Yo les voy a explicar brevemente la cuestión teórica de lo que implica la poesía. La poesía no es otra cosa que el arte de escribir poemas a través de palabras bellas, por medio de palabras hermosas, de palabras escogidas, de palabras que el poeta las coloca en cada línea con una intencionalidad, ¿ya? Entonces, ese es el poema. El poema tiene algunas partes, ¿ya? No se olviden niños. El poema, por ejemplo, está compuesto por, no se llaman líneas cada uno de los escritos, sino se llaman versos, ¿ya? Entonces, lo que conocemos comúnmente como línea en el poema se llama verso. La suma de versos se llama estrofa. No se llama párrafo. Párrafo se llama en el texto narrativo. Aquí se denomina estrofa. Y la suma de estrofas, ¿ya? Cuando juntamos dos o más estrofas, el resultado es un poema. Entonces, no hay que confundir poesía con poema. Poesía es el arte y poema es el producto, o sea, la suma de versos, la suma de estrofas, ¿ya? Para empezar, vamos a leer un pequeño poema, ¿ya? Un poema que se titula las vocales. Mi maestra, que es mía y es nuestra, nos pone una muestra con cinco vocales que no son iguales. La A es gordita y tiene cola. La trae, arrastra la ola y a veces camina sola. La E de frente es inteligente, elegante y sonriente y está siempre con la gente. La I, tu puntito te hace un guiño. Está en la vocal del niño, es tierna y da cariño. La O es redonda, monda y lironda. Te pasea por la ronda con vestidito de blonda. La U, la última del menú. Tururú, tururú, entera la tienes tú. Carmen Gil, poeta española. Entonces, fíjense, nosotros podemos escribir poesía, escribir poemas de distinta temática. Podemos, lo importante es, queridos estudiantes, queridos niños, escribir poesía para satisfacción nuestra en primer lugar. Nosotros tenemos que sentirnos contentos con los textos que escribamos. Ya después, el resto compartirá con nosotros esa emoción. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación lo que el otro aspecto muy importante de la poesía, que es la rima. La rima es la igualdad de sonidos al final de cada verso. Ya sabemos que cada línea se llama verso. Entonces, cuando al final de cada verso se repite de la misma forma en un verso y en otro verso y en otro verso, ese sonido se denomina rima. Por ejemplo, en esta estrofa de dos, en este poema de dos versos, dice, mi hermanita Isabel come pan con mucha miel. Ahí la rima la conforma la palabra Isabel y la palabra miel. A esa igualdad de sonido se llama rima. A mi hermanita Carlota le regalé una pelota. Miro, miró como una gata se adornaba la pata. Y así podemos ir creando nuevos textos, nuevas propuestas. ¿De acuerdo? Es importante en este aspecto considerar que la rima es opcional. Pero la rima favorece, porque favorece a nuestro entendimiento, porque recuerden que la poesía, la poesía contemporánea, la poesía actual, básicamente se caracteriza porque tiene una musicalidad. Y hay que lograr esa musicalidad. Y una de las estrategias para lograr ese ritmo, esa musicalidad interna, se llama rima. ¿Ya? Vamos a ejercitarnos entonces esta tarde, ahora sí, empezamos a trabajar haciendo poesía. Vamos con algunas estrategias para la creación poética. Vamos a ir con calma escribiendo algunas... Para eso tenemos el chat, para escribir algunas propuestas. Muy bien. Entonces, primero yo les explico la técnica, les pongo un ejemplo y después nosotros y a ustedes desde sus casas pueden escribir a través del chat o quizás podrían escribir en una hoja y lo toman una foto y comparten con nosotros, lo muestran en su pantalla para poder nosotros interactuar y ver y también salir enriquecidos con la creación que ustedes proponen. Vamos a ver, la primera técnica se llama cada nombre con su rima. Entonces vamos a trabajar la rima en la primera técnica. Dice, dice la tarea, escribe una palabra que rime con los siguientes nombres. ¿Ya? Ustedes vayan pensando, para cada nombre ya vayan buscándole una rima, pero por favor no busquemos, como se tratan de nombres propios, no le busquemos rimas que sean grotescas, que generen la burla. No, aquí en este taller y en la escuela peruana no tenemos derecho a burlarnos de nadie. Tenemos que ser personas fraternas. Tenemos que tratar de ser amigos de las demás personas y contribuir para la tranquilidad de los demás. Vamos a ver entonces, ¿qué palabra podría rimar con Juana? ¿Ya? Con Juana. Podríamos buscar por ahí, quizás, alguna, a ver, lo pueden escribir. A ver, escriban, ¿qué palabra se les ocurre que rime con Juana? Yo lo voy a escribir por ahí una palabra. A ver, escríbanlo a través del chat. ¿Podrían escribir, por favor? Amada. Juana, amada. Ya hay más o menos. Muy bien, gracias. Muy bien, este, no sé si se, Verano Centurión, ¿no? Verano Centurión, no sé si será ese tu nombre propio, pero de todas maneras te agradezco. Fresa dice, Juana Fresa, pero que suene un poco más. A ver, acerquemos más el sonido. Juana, Iguana, ahí sí, ¿no? Muy bien, muy bien, este, Angio, ¿no? Angio Morán, muy bien. Iguana ya es más cercano el sonido. Iguana, Juana, ajá, muy bien. Entonces, la primera propuesta mía era, como ejemplo, banana. Juana, banana. Juana, iguana. Juana, ventana. Juana, amada. Juana, fresa, dicen por ahí algunos, ¿no? Muy bien, entonces, estamos bien. Mermelada, dice por ahí. Juana, mermelada. Solamente habría la igualdad de las vocales, pero ya no tanto el sonido, ¿ah? Juana, mermelada. Está un poco alejado, ¿ah? Un poco alejado. Juana, cubana. Ah, sí, hay. Inclusive hay una canción, Juana, la cubana. Muy bien. Entonces, así estamos. Juana, mañana. Muy bien. Vamos con María. Con María es mucho más fácil, ¿ah? Palabra de María con María. Aquí tenemos sandía, por ejemplo, como ejemplo, ¿ah? ¿Qué propondrían ustedes para María? María, sandía, mía. Muy bien, Richard. Richard, la rosa dice mía. María, mía. Ajá, ¿qué más? Fiorella dice camina. Camina, María, sí. A ver, este... María Martía, dice Dalila, ¿no? O sea, ya estamos haciendo trabajar, fíjense, nuestro cerebro. Muy bien, de eso se trata. Entonces, yo les propongo ya brevemente lo que... Para el resto de palabras. Carolina Mandarina, por ejemplo. Beatriz Perdiz. Miguel Pincel. No hace falta que sea de una misma clase las palabras. En este caso, en la columna de la derecha, de la izquierda, sí tenemos nombres propios, son sustantivos propios. Es el nombre de personas. Se escribe con mayúsculas y todas esas características. En la columna de la derecha, ahí sí ya tenemos palabras diversas. Las tres primeras palabras son frutas, pero todos son nombres comunes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahí tenemos sombrilla, pediría, amarilla para Carolina. Entonces, muy bien. Vamos a buscar entonces, dice así el ejercicio. Escoge un solo nombre de estos cinco, ¿ya? Tú escoge un nombre con su respectiva rima, sea la que yo te propongo o sea la que ustedes han propuesto en el chat, ¿ya? Juana cubana, Juana banana, Juana fresa, Juana iguana, etcétera. Pero van a escoger un solo nombre, A, B, C, D o E, y van a crear un poema, ¿ya? Ya, por favor, una, no, no vamos, va a ser mucho crear un poema. Busquemos una estrofa de dos versos, ¿ya? Una estrofa de dos versos. Por ejemplo, miren aquí el ejemplo que yo les presento, con María y sandía. Ya, primero miremos este ejercicio. Dice, a mi vecina María no le gusta la sandía. Ajá, ahí está, a mi vecina María no le gusta la sandía. Entonces veamos qué puede surgir con los ejercicios, con esos ejercicios que se les ha planteado, ¿ya? Muy bien, un minuto para pensar, por favor. Quien ya tenga su estrofa de dos versos que rimben entre sí, Juana y banana, María y sandía, tendrían que quedar al último, ¿no es cierto? De cada verso, lo escribe, por favor. Escribe su estrofa completa, su, claro, estrofa de dos versos que se llamaría un pareado. Pareado, pareado, divide par, ¿no? Pareado o dístico también se llama, ¿no? Pueden escribir, por favor. De lo contrario, ya en otro momento lo pueden compartir. Para avanzar un poco más a la siguiente estrategia. Aquí tenemos, este, Juana, creo que, a ver, por ahí, por ahí estamos leyendo uno de Dalila, ¿no? Juana, creo que se va mañana, muy bien, ajá. Juana, dice verano, Juana es muy amada. Dalila, perdón, de Kaylee, ¿no? Kaylee la Rosa, la señorita Carolina es una buena amiga. Entonces, lo importante es que haya sonoridad, que haya igualdad, ¿no es cierto? A ver, Angio dice, a Juana le gustan las iguanas. Entonces, lo que podríamos, lo que tendría que quedar, está muy bien la idea, está muy bien la idea que están proponiendo ustedes. Lo importante sería que ustedes, por ejemplo, dejen que la palabra Juana quede al último y la palabra iguana también. Y podría terminar así, por ejemplo, en el caso de Angio, a mi amiga Juana no le gustan las iguanas, ¿no? Ahí dice Richard la Rosa, mi amigo Miguel pinta con un pincel. Ajá, muy bien, pinta con un mágico pincel. Y así, ustedes pueden ir, pueden ir ustedes añadiendo ideas, de tal manera que, en este caso, la propuesta era que formen estrofas independientes. O sea, con Juana, Banana, María, Sandía. Pero al final podríamos sacar un solo poema entre todo, haciendo que combinen, no necesariamente estas palabras que han rimado con los nombres, sino otros que nosotros elijamos. A Carolina Torres dice, a mi mamá Carolina le encanta la mandarina, perfecto. Richard dice, mi amigo Miguel pinta con un pincel. Ya habíamos leído eso, ¿no? Fiorella, mi amiga Carolina, a mi amiga Carolina le gusta la cocina. Beatriz quiere un aprendiz, aprendiz con Z. Muy bien, y así, Beatriz, claro, Kelly, tienes que cuidarte ahí porque puede sonar ofensivo ese ejemplo. Tratemos de que nuestros ejercicios sean lúdicos, graciosos, chistosos, sonoros, pero no agresivos, ya, con nadie. No tenemos derecho a faltar el respeto a nadie, ¿no? Ya, entonces, hagamos que este mundo sea más pacífico a través de nuestros versos. Muy bien, entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Magnífico, entonces, se ha captado este ejercicio, que es muy sencillo. En suma, de aquí, como les decía, ya podemos ir construyendo poemas a partir de esta estructura, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Asocia y crea rimas. Es decir, aquí tenemos ya tres columnas, ¿ah? Tres columnas. La primera están con nombres propios, Carolina, Ramón, Ernesto, Calixta, Enriqueta. Al centro tenemos una frase, juega al, monta en, nada en la, es una gran, juega con él. Y al costado derecho tenemos sus antiguos, tenista, baloncesto, balón, piscina, bicicleta. Vamos a ver, entonces, como se trata de rima, tenemos que primero, como un ejercicio, jugar con la primera columna, con la tercera. Carolina, ¿con qué, con qué palabras suena? Pueden escribir, chicos, al chat. Carolina con piscina. Muy bien, ya completó por ahí Dalila. Dice, Carolina, nada en la piscina. ¿No es cierto? Carolina, nada en la piscina. Así puede, tiene que ser así. Porque no puede ser, juega, juega en la piscina podría ser, pero acá dice juega al. No dice juega en la. Si sería juega en la, nos confundiría bastante. Habría dos posibilidades, pero acá hay una sola. Veamos, Ramón, ¿con quién juega? ¿Qué hace Ramón? Ajá, ya están ahí, hasta Enriqueta han llegado algunos. Muy bien. Entonces, Ramón, ajá, juega con el balón. Muy bien. Ahí Dalila dice, Carolina, nada en la piscina. Enriqueta, dice Angio, Enriqueta monta en bicicleta. Muy bien. Baloncesto con Ernesto, ¿no es cierto? Ernesto juega al baloncesto. Ajá. Calixta es una gran tenista. Ahí no hay una sonoridad propiamente dicha, pero hay un parecido, ¿no? De lo que se trata es que haya esta sonoridad. Y por último, como ya lo habían dicho muy bien, que Enriqueta monta en bicicleta. Y así podemos ir creando. Cuando a partir de esta asociación de tres bloques, podríamos armar un poema. ¿De acuerdo? Dice, en el ejercicio que les propongo, escribe tu nombre y crea un verso similar a los ejemplos leídos. Que tenga tres partes, ¿ya? Carolina, juega al, o sea, un verbo al centro, ¿no? Un verbo con su nexo y al final un complemento. Escribe con tu nombre. A ver. Dalila, Kelly, Angio, Verano, Kelly, ajá. Fiorella, Richard, Carolina, hay muchas, ajá. Ramón da un gran sermón. Muy bien, ajá. Con su nombre. A ver, tratemos de Caroline, ajá. Pero un verso, por favor. Un verso completo. Una oración completa. Carolina. Carolina, ¿qué palabra rima con Carolina? Ajá. Carolina, medicina. Por ejemplo, mi hermana Carolina no le, toma su medicina. Ajá. Mi hermana Carolina estudia medicina. Un poco, un poco más, más formal, ¿no? Pero, pero así, podemos ir jugando de lo que se trata, entonces, queridos estudiantes, es que ustedes con su nombre pongan, creen un texto, ¿ya? Un, una, un, un verso. Veamos la siguiente, la siguiente estrategia, mientras ustedes van pensando, mientras van creando, mientras van jugando con algunas palabras que rimen con tu nombre. Cuatro palabras rimadas. Carolina, entonces Carolina nos ha propuesto, Carolina juega a las bailarinas. Muy bien. Kelly, Johnny va, ve un pony. Ajá. Johnny monta en un pony. También, muy bien, muy bien, este verano. Ajá. Este verano, este, es tu nombre. Ahí. Veamos en qué consiste. Vamos a, acá tenemos cuatro palabras, cuatro palabras que, que las dos del costado riman entre sí, las dos del centro entre sí también. Bien, y vamos a formar con estas cuatro una estrofa. Por ejemplo, tenemos la palabra papel, la palabra rosa, mariposa y pincel. Papel rima con pincel, rosa con mariposa. Entonces, podríamos crear una estrofa de cuatro versos. Esta estrofa de cuatro versos tiene que tener las últimas palabras de cada verso. Tienen que ser papel, rosa, mariposa y pincel. Ya, no nos olvidemos. Entonces, ahí están los pares de palabras que riman entre sí para poder formar. Ahora, la rima puede ser seguida, o sea, puede ser la primera con la segunda o puede ser cruzada. La primera con la tercera, la segunda con la cuarta. Veamos cómo resultó este ejemplo antes de que ustedes me presenten. Vayan pensando ya con estas cuatro palabras su poema, ¿ya? Pero aquí está una propuesta. Miren, primero ahí está el pincel y ahí está la mariposa de la cual les hablaba. Dibujé un papel. Ahí está. Ahí está la palabra papel, la primera. Dibujé en un papel con mi mágico pincel. Entonces, estamos haciendo que coincida la primera con la segunda, la tercera con la cuarta. Una colorida rosa, una colorida rosa. A ver, ¿qué más podríamos poner ahí? A ver, ¿quién me ayuda con el último verso? Dice, la última palabra tiene que ser mariposa, ¿no es cierto? Dibujé en un papel con mi mágico pincel una colorida rosa que parece una mariposa. Muy bien, Fiorella, qué lindo, ¿ya? Que se tornó en mariposa, similar a lo que acaba de decir, donde está posada una mariposa. Muy bien, verano. Entonces, de eso se trata, queridos estudiantes, que juguemos con las palabras. Vayan por, vayan, cuando tengan tiempo, cuando tengan tiempo libre, vayan pensando palabras. A ver, busquen palabras de su alrededor. Todas las palabras que, todos los nombres que están a nuestro alrededor son sustantivos, ¿no es cierto? Esos sustantivos, háganlo jugar con otra palabra que suene igual. A esto se llama rima. A ver, Dalila decía, rosa juega con una mariposa y usa un pincel para pintar en un papel. Magnífico, Dalila. Si estaríamos en la sesión, yo te pondría 20. Ajá, Kelly, es como una mariposa. Ajá, aquí me ayudaba ella. Dibujé en un papel, con mi mágico pincel, una colorida rosa, una colorida rosa, que es como una mariposa. Muy bien, Kelly. Siempre atentos ustedes, siempre colaboradores. Magnífico, grandes. El Perú tiene la esperanza en ustedes de tener grandes poetas. Sigan escribiendo, sigan, no se desanimen. La poesía es un arte íntimo, ¿ya? Digamos, por favor, una variante del ejercicio anterior. Pero aquí hay un poema, solamente le voy a leer, del gran poeta Arturo Corcuera, un gran poeta peruano. Dice, miren, este poema que contiene esas palabras, niño, barco, zapatito, acequia, blanco. Tú, si se te hubieran dado esas palabras, pudiese haber formado un poema. Pero mira lo que escribe el gran Arturo. Su zapatito blanco puso el niño en la acequia a falta de barco. A falta de barco cruzó el niño la acequia en su zapatito blanco. Un barco navegando sobre la acequia, el niño, va en su zapatito blanco. Entonces, muchas formas, queridos amigos, para jugar con las palabras, con la sonoridad de las palabras, para jugar con las ideas que generan las palabras, con las sensaciones que nos generan las palabras. Ahí Verano nos presenta otra vez el ejemplo. Yo pinto en un papel, con un pincel, una mariposa que estaba en una rosa. Qué lindo, qué lindo, de veras. Nosotros podemos recoger estos chats que están enviando ahí. Editamos un par de cosillas, ahí lo ponemos un arreglo. Y podemos crear un poema y lo podemos publicar en la página ahí de Sunaz, ¿no? Para que se complazcan ustedes mismos. Porque ya desde el momento que creas un verso, eres autor, ¿no? Eres un pequeño autor, eres un autor infantil. Felicitaciones. Sigamos adelante, entonces. Ya tenemos algunas herramientas ya para poder crear. El siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio dice, nombrando ando. Ya, nombrando ando. Vamos a través de los nombres propios de las palabras, vamos a jugar con la sonoridad. Dice, completa las rimas con términos de igual sonido que la palabra resaltada en cada estrofa. A ver, quiero recordarles lo siguiente. En la poesía hay varios, algunos nombres que se repiten. Por ejemplo, la palabra, la palabra verso se repite dos veces para dos ideas distintas. Verso, ya habíamos dicho, que se llama cada línea del poema. Pero también verso se llama el lenguaje poético. Ya que generalmente se escribe en bloque, ¿no es cierto? En verso no esperamos escribir de principio a fin del renglón, sino donde acaba la idea, donde acaba el sonido, la musicalidad, o donde el poeta considera, pasa al otro renglón. Cada renglón se llamaría, en este caso, también se llamaría verso. Y lo mismo pasa con la rima. La palabra rima significa igualdad de sonido al final de un verso. Pero también hay un tipo de estrofa que la denominamos rima. Por ejemplo, las rimas infantiles. Entonces, acá dice, completa las rimas con términos de igual sonido que la palabra resaltada en cada estrofa. Tenemos la primera imagen que nos da la idea de qué palabra se va a usar. Conejo. Pon un nombre a conejo que siempre rime con... A ver, a ver, vamos el chat. Que reviente ese chat. Vamos, ¿qué palabra rima con conejo? Por favor, acá tenemos que entrar en un criterio. El criterio básico es el respeto. Atento, dice Borrego Ernesto. Pon nombre a un conejo que siempre rime con Ernesto. Pon nombre a un conejo que siempre rime con Borrego. Solamente la sonoridad en sonido, pero muy bien. Sigan, sigan por favor, intentando ahí. Vamos. Yo después les pongo la propuesta que yo he planteado ahí como ejemplo. Así es, cangrejo. Entonces, pon nombre a un conejo que siempre rime con cangrejo. Ah, y ahí hay una sonoridad ya más cercana, ¿no es cierto? Más lindo. Pero no quiere decir que Atento y Ernesto y Borrego no tienen rima. Sí, es un tipo de rima. Entonces, mientras van pensando, dice así. Pon nombre a un conejo que siempre rime con viejo. Ajá. Y de ahí puede ser tú iniciar un poema. Puedes continuar de la misma manera. Puedes continuar quizás escribiendo otras ideas. Aquí hay otro pareado, otra estrofa de dos. Ajá. Ahí, por ahí nos escribe verano. Dice, pon nombre a un conejo que siempre rime con espejo. También, magnífico. Acá, ya Dalila nos está ayudando. Dice, busca un nombre para rana que siempre rime con pana. Por ahí nos dice Kelly con Lara o Lana. Con cara. Ajá. Piorela nos dice con cara. Agradecemos la participación. Ahí está la rana. Esperando que tú crees la rima adecuada para que suene como su nombre. Muy bien, verano. Entonces dice, busca un nombre para rana que rime con manzana. Ajá. Muchísimo. Y también Carolina dice, busca un nombre para rana que siempre rime con banana. Muy bien. A ver, ¿qué se habrá puesto aquí? Con Mariana. Muy bien. Aquí el ejemplo que nos propone la diapositiva dice, busca un nombre para rana que rime con lana. Y así, que rime con Mariana, que rime con banana, que rime con manzana, que rime con cara, que rime con pana. Magnífico. Muy bien. Muy bien. Grandes colaboradores tengo ahí al otro lado de la pantalla. Mis felicitaciones a cada uno de ustedes, a Fiorela, Dalila, Verano, a Richard, a Dalila, a cada uno de ustedes, que no los puedo nombrar a todos porque me pasaría toda la tarde. Les agradezco por ese entusiasmo, por esa colaboración, por ese deseo de seguir escribiendo. Ustedes van a llegar muy lejos gracias a la escritura. Sigamos con esta misma postura. Ahí tenemos dos elementos, un elefante y un ratón. Ajá. Vamos a ver, aquí ya tenemos otro tipo de estrofa. Una estrofa de cuatro, de cuatro versos. Dice, para nombrar al ratón, para nombrar al ratón y rimar con elefante, queda muy bien. Ajá. Tiene que rimar, tiene que terminar en ton, on, son, con. ¿Ya? A ver, la primera. Canta la rana rara. Muy bien, Erika. Me llamo Johnny. Ay, 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 ay. Este, Johnny. Muy bien. Johnny Verano. Gracias, Johnny. Sansón. Ajá. Dice, para nombrar al ratón y rimar con elefante, queda muy bien, Sansón. Muy bien. Y para el segundo. Ajá. Queda muy bien, Sansón. O sea, Sansón para ratón. Ese ratón, Sansón. Miren, pues, ese ratón que parece un Sansón. Ajá. Muy bien. Ahí, este, Johnny nos dice, y para, y para el segundo, cantante. Ajá. Muy bien. Magnífico. Entonces, se capta el ejemplo. Dice, entonces, la propuesta que yo les tengo acá como ejemplo es así. Para nombrar al ratón y rimar con elefante, queda muy bien, corazón. Y para el segundo, cantante. Igual a la propuesta de Johnny, ¿no? Y por ahí Dalila decía, y para el segundo, elegante. Qué lindo, ¿no? Así. Allá. Queda muy bien. Mira, qué tierna ahí este que dice. Para rimar con ratón y rimar con elefante. Para nombrar al ratón y rimar con elefante. Queda muy bien algodón, dice. Algodón. Ajá. Canción, nos decía por ahí Caroline, ¿no? Canción. Y para el segundo, flotante. Muy bien. Entonces, vayan creando sus propios poemas así. Cámbienlo. De repente, lo que podrían hacer es cambiar los elementos, algunas palabras, los sustantivos. Y por favor, ustedes en su computadora o en su cuaderno, si están en su computadora, creen un archivo con esos pequeños juegos, ¿no? Que rimen entre sí. Y vayan haciendo ya su primer libro, ¿no? A través de la Sunaf me pueden contactar. Yo tengo muchísimo tiempo publicando libros para niños y de niños. Entonces, sería importante. Ah, Dalila, este, es Joel, ¿no? Debe ser la cuenta de otra persona. Disculpa, Joel. Vamos a ver entonces. Ajá. Veamos el siguiente, el siguiente. Acá sí hay ejercicios un poco más abiertos. Dice, palabras que riman. Esas palabras son muy, o sea, lo que se puede hacer, por ejemplo, en el salón se hace con muchísima, a muchísima velocidad, ¿no? Si estás en tu computadora, aplastas una tecla para, y vamos avanzando. Completa con la palabra del recuadro que suene de forma parecida a la palabra destacada de otro color. No hace mucho. Ajá. No hace mucho, no sé, no es mucho esfuerzo en este caso. Es obvio. Pero lo que quiero es que se logre la sonoridad. Luna. El niño, luna. El niño te mira desde su cuna. Muy bien. Ya por ahí la, no hay uno solo que no sea, que no haya acertado. Magnífico. El siguiente. Allá. Pero el ejercicio te pide, pero no lo vamos a hacer esta vez, porque estamos en línea. Dice, haz un dibujo de la rima que has logrado. A ver, un niño mirando desde su cuna a la luna. Sería bonito. Y ahí exploraríamos también nuestras otras habilidades artísticas, como en este caso el dibujo. Digamos, a ver, perro, caracol, caballo. Sol, bajo tus rayos pasea el caracol. Caracol. Entonces, sol, bajo tus rayos pasea el caracol. Y así podríamos ir cambiando. Ajá. Campo de algún, algún, las palabras. Jugar, por favor. Jueguen, creen sus propias estrategias. Estas estrategias que yo les vengo a proponer aquí, ¿no? Son solamente ejemplos. Ustedes activen toda su imaginación y creen la mayor cantidad de ejercicios posibles con esto. Puede ser que algunos parezcan graciosos, algunos chocantes, algunos ilógicos, sin sentido, pero de eso se trata. Se trata de hacer funcionar nuestro cerebro. El cerebro ocupado, queridos amigos, produce grandes cosas. Poco a poco, ¿no? El Perú se va a engrandecer un día gracias a ustedes. Digamos ahí. Luz, cumbre, velero. Lucero, eres mi, eres el guía de mi, ajá, cumbre, no puede ser, ajá, de mi velero. Otra vez un dibujo que te puede pedir ahí. Ya después les harán llegar de repente, les harán llegar la, las diapositivas o el video para que ustedes puedan detener el video y pueden hacer los ejercicios, no solamente para hacer los poemas, sino también para ejercitarse y ver qué cosa, qué otras ideas puede generar de esta propuesta. Caracola, tocadiscos, habitación. Hola, hola, te escucho en mi caracola. Ahí sí a la información también es más lógica, ¿no? Ustedes han puesto alguna vez una caracola aquí, ¿no? Y magnífico. Entonces aquí, en esta estrofa, nos da esa sensación tan sonora. Hola, te escucho en mi caracola. Y lo podemos ampliar el poema. Este poema, esta pequeña estrofa, puede constituir un poema generador. ¿Qué significa un poema generador? Que a partir de él escribes otras cosas, ¿no? Ya, al principio pones a la ola, después puedes mencionar la playa, después la arena, después los peces, no sé, mil cosas, ¿no? Después el sol, y así vas jugando con las palabras. Fíjense, mientras más ejerciten su cerebro, mientras más ejerciten su mente, van a tener mayor capacidad para el aprendizaje. Esto, a través de la poesía, lo estamos haciendo de una manera lúdica. A través de la poesía, no solamente propones versos, poemas, sino que empiezas a sensibilizarte de una manera distinta. Les cuento que la técnica del binomio fantástico, el binomio fantástico es una técnica que pertenece a un maestro italiano que se llama Gianni Rodari. Pero esta técnica del binomio fantástico era propia para crear cuentos. Por eso dice una variante. Hemos adaptado acá binomio fantástico poético. ¿En qué consistía, en qué consistía el binomio, en qué consiste, mejor dicho, la técnica del binomio fantástico? Tal como lo utilizó el profesor Gianni Rodari, consistía de la siguiente manera. Había una pizarra de dos caras, se podía escribir por adelante y por atrás, y los chicos solamente miraban la primera cara. Entonces salían dos personas, una persona adelante y otra persona atrás. La persona de adelante escribía una palabra que todos estaban mirando. Por ejemplo, escribía al principio perro, y todos miraban perro. Y salía otro estudiante distinto que tenía que escribir la otra palabra con la cual se iba a generar una frase, una oración, un texto. Y todo el mundo estaba expectante, esperando que se escriba la otra palabra. Entonces venía el estudiante, se iba por el otro, atrás de la pizarra, escribía. Y todo el mundo esperando, ansioso para ver, el mismo profesor también. Y cuando volteaban la palabra y leían, ahí daba recién inicio el ejercicio. Por ejemplo, el binomio, binomio quiere decir, el prefijo bi significa dos, ¿no? Dos elementos, dos nombres. Entonces en este caso, por ejemplo, cuenta el profesor Gianni Rodari, que una vez que los alumnos tenían contacto con la segunda palabra, recién se iniciaba el ejercicio. Por ejemplo, la palabra perro y armario, aparentemente no hay relación entre las palabras, pero de ahí se empezaba a usar preposiciones, palabras que unían esos dos sustantivos, perro y armario, y se iba creando, por eso es fantástico, se iban creando textos totalmente así, ilógicos, fantasiosos, mágicos. Con esa técnica vamos a jugar hoy día, pero en la poesía, ¿ya? Escribe una oración que contenga las palabras representadas por estas imágenes. Puede ser oración o verso, ya de frente. Tenemos dos palabras, la palabra mariposa y la palabra cartera. Yo te voy a poner un ejemplo, solamente no para guiar tu trabajo, tú eres libre, para que vean que no necesariamente la palabra va a ir al final. Dice así, mi hermana Rosa compró una cartera en forma de mariposa. Dense cuenta que no debe faltar nunca en el poema, en una estropa, en un verso, la sonoridad, ese ritmo interno, ¿ya? Dice la siguiente propuesta, el siguiente pareado. Tengo una cartera que es la habitación de una mariposa bella y primorosa. Muy bien. Un minuto para escribir. Un pequeño, una pequeña estrofa de dos versos con la palabra mariposa y cartera. Mariposa y cartera, mariposa, no rosa, no rosa, mariposa, cartera. La cartera es de color rosa, pero ¿de dónde ha sacado rosa acá? La cartera es color mariposa. Bueno, acabas de inventar, color mariposa. Ajá. Richard, no es que esté mal, sino que te digo que a partir de eso también podemos seguir creando. Dice Fiorella, mi mamá me compró una cartera y me recuerda a una mariposa. Bonito. Mi cartera hermosa es de mariposas. Ahí, ahí, ahí. Bonito. Entonces, ahí entra en juego la imaginación. ¿Cómo te imaginas esa cartera de mariposas? Qué bonita. Ahí, Dalila. Mi prima mona compró una cartera que tenía una rosa y al lado tenía una mariposa. Qué bonito, qué bonito. De veras, tiene muchísima imaginación y creatividad. Claro, por algo son peruanos. El estudiante peruano es un ser creativo. Siguiente, Richard. La cartera tiene guardada una mariposa. Nadie esperaba tremendo, tremendo verso. Ajá. Siguiente. Ahí, Johnny Verano dice, esa cartera es muy hermosa como una mariposa. Ahí ya está haciendo, utilizando una figura literaria que se llama Simil, ¿no? Está comparando. Comparando. Magnífico, chicos. Muy bien, gracias. Les reitero mi gratitud nuevamente por su colaboración. Tenemos dos palabras más ahí, ¿no? Bueno, gato y zapato. Gato y zapato. ¿Qué podría salir acá? El gato Caifás sueña que algún día comprará el zapato que tanto ansía. Vamos a ver otro. Este era un gato. Este era un gato que su casa hizo tomando la forma de un viejo zapato. Igual. Ya vayan. Ya no vamos a dejar mucho tiempo para poder al final hacer otras cosas, pero interesante. Acá ya tienen las propuestas ahí. Verano dice, mi gato se puso mi zapato. Ajá. Ahí para hacerlo un poco más sonoro podría ser, mi gato se puso mi viejo zapato. Algo así. Kelly, mi zapato tan preciado, mi gato lo ha arañado. Wow, ¿no? Claro, no voy a corregir la ortografía, pero hay que ir puliéndonos también en la ortografía. Lo importante en este taller, lo importante es las ideas que proponemos. Claro, ya después el trabajo de edición viene. Recuerden, chicos, que el proceso de producción de textos escritos, sea de cualquier género que sea, tiene tres momentos. El primer momento es la planificación. Ahí yo pienso qué voy a escribir, sobre qué voy a escribir, para quién voy a escribir. El segundo momento es la redacción, o sea, que se llama textualización. En ese momento sí escribo mi primer borrador. Y el tercer momento se llama revisión. En este momento de la revisión es que nosotros nos damos cuenta si hay alguna duda, si hay alguna palabra mal escrita. Ajá, por ahí, Fiorella, mi gato Nando usó un zapato. Ajá. Dalila, encontré un zapato en la cama, en la cama del gato Renato. Mi zapato está muy malogrado por culpa de mi gato. Ay, ay, ay. Ya me imagino ese gato, no va a recibir su comida esa noche. Mi gato se asustó cuando le tiré un zapato. Claro, Carolina Kim no se va a asustar. Ajá. Encontré un zapato en la cama del gato. Ah, ya, eso ya habíamos leído. Mi gato, a ver, mi gato juega con mi zapato. Muy bien, Kelly. Y por último, vamos a leer este de Dalila. Dice, el gato Renato se puso un zapato nada barato. Muy bien, es de baratito. No, barato es con B. No se olvide. Muy bien. Entonces, la idea está captada. Qué emocionante. Nos podríamos quedar trabajando horas y horas. Vamos a continuar entonces con nuestro trabajo. Aquí, no lo vamos a hacer esto, pero podemos ir modificando esta técnica. Yo les dije que ustedes pueden revisar esas técnicas y crear sus propias estrategias para crear. Por ejemplo, esta es una forma de modificar. El anterior binomio lo podemos pasar a trinomio. O sea, ya con tres elementos. Abeja, pelota, sombrilla. Y podemos crear otros elementos. Y nosotros mismos trabajar. Nosotros mismos crear, compartir con nuestros amigos. Los amigos que no han podido venir al taller. Los amigos que no pueden ir a la escuela, a tu escuela. Te reúnes un día y dices, mira, les voy a enseñar una técnica para crear versos, para crear poemas, para crear estrofas. Y se divierten todos. Y cuando tú enseñas, aprendes generalmente el doble. Dalila dice, el gato Renato se puso un zapato nada barato en mi pagua. A eso no lo habíamos leído. Muy bien. Siente. Ahora tenemos acá un ejemplo, ¿no? Del gran poeta peruano Heriberto Tejo. Los caballos del capitán. Esto, yo les sugiero entonces que lo lean en voz alta en su casa. Lean poemas para niños, lean poemas sonoros, rimas infantiles, en voz alta. Y esa sonoridad se les va a pegar. Aquí podemos hacer lo siguiente. Hay tres voces en este poema. Por una cuestión de orden, no vamos a abrir los micrófonos para leerlo, pero sería lo ideal. Entonces, abrimos micrófonos a veces cuando estamos trabajando una sola técnica. Pero en este caso, solamente voy a explicar y cuando ya ustedes tengan la oportunidad, lo hacen. Entonces, aquí podemos jugar de la siguiente manera con la lectura de este poema. El uno es con un sonido, el dos con otra, con una detonación y la tres con otro. ¡Tacatán! 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 Y el profesor o ustedes mismos pueden marcar la tonalidad. Podemos decir, la primera, díganlo riéndose. ¡Tacatán! La segunda llorando. Y la tercera murmurando. Así. Y entonces, podemos ir jugando también con múltiples maneras. Y cuando dice T es todos. Tres caballitos galopando van. ¡Tacatán! 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 Van sin jinetes. ¿Hacia dónde irán? ¡Tacatán! 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 ¡Miren la sonoridad de este poema! ¡Tacatán! 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 Imitan el galopar de unos caballos. Impresionante. Y son tres caballitos. Por eso hay tres tacatanes. Van ligeritos a orillas del mar. ¡Tacatán! 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 Son los caballitos del gran capitán. ¡Tacatán! 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 Lindo poema. Y así pueden ustedes crear poemas. Si tienen hermanitos pequeños o hermanitos más grandes, creen poemas. Creen poemas para sus papás, por favor. Los papás nos complacemos con los escritos de nuestros chicos, de nuestros hijos. Entonces, es una gran bendición para los padres y para los maestros. También tener personas optimistas, personas creativas como ustedes. Entonces, también podemos crear poemas a través de cánticos, de letrillas populares. Hay esa vieja canción, Cucú cantaba la rana, que es como un estribillo. Pero los estribillos, queridos niños, son algunos versos que se repiten después de cada estrofa. Tú puedes crear un verso y decir, que vive el sol. Todos los niños contentos vamos, porque todos nos amamos. ¡Viva el sol! Somos los hijos de grandes padres, y de esta manera nos amamos. ¡Viva el sol! Y así vamos repitiendo después de cada estrofa. Vamos a leer entonces este poema. Cucú cantaba la rana. Que puede ser canción, poema. Entonces, dice así. Pero ahí el estribillo o la anáfora va al inicio. La repetición va al inicio. Cucú cantaba la rana. Cucú debajo del agua. Cucú pasó un caballero. Cucú con capa y sombrero. Cucú pasó una señora. Cucú con traje de cola. Cucú pasó un marinero. Cucú vendiendo romero. Cucú le pidió un ramito. Cucú no le quiso dar. Cucú y se echó a llorar. Entonces, podemos jugar con esta sonoridad. Con este ritmo. Cucú cantaba la rana. Cucú debajo del agua. Y así podemos crear nosotros otro tipo de sonidos. Igual que tacatán, tacatán. Se acuerdan que los sonidos de la imitación, perdón. La imitación de los sonidos de la naturaleza se llaman onomatopeyas. Hay tantas onomatopeyas con las cuales podemos crear poemas. Y ya vamos finalizando. No se preocupen. Aquí hay una nueva técnica. Una técnica bonita que la pueden utilizar libremente. Ponen los días de la semana y escriben una frase o un verso fantástico. Algo que sea producto de tu imaginación. Que sea totalmente creativo. El lunes. Vamos a leer qué cosa podríamos hacer el lunes. Dice así. El lunes iré al paraíso y cortaré la flor más hermosa para dársela a mi madre. El martes volaré hasta el sol y traeré un rayito de luz para mi madre. El miércoles me pararé en las nubes y gritaré. No a la corrupción. El jueves haré que el agua se convierta en cristal. El viernes sacaré el objeto más hermoso y se lo daré a mi padre. El sábado retrocederé el tiempo para hacer las cosas mejor. Y el domingo inundaré el mundo de amor para que todos los niños seamos felices. Y así puedes crear distintos tipos de poemas con los días de la semana. El lunes trabajaré más contento que antes. El martes seguiré ayudando a los demás. Y así vas creando tus propios... Aquí Richard nos está proponiendo un texto de su creación, me imagino. Verde. Verde la hoja. Verde la pera. Verde la rana. Verde la palmera. Qué lindo. Esa es una rima, ¿no es cierto? Esa es una rima. Magnífico. No me refiero solamente al sonido, sino al tipo de estrofa. Este es un poema. Esta es una estrategia, perdón, el acróstico, que nunca pasa de moda y funciona siempre. El acróstico es un tipo de verso, de estrofa, perdón, o poema, que consiste en crear versos a partir de las letras iniciales de una frase o una palabra que se han puesto de manera vertical. En este caso tenemos una frase, mi Perú. ¿Qué podríamos crear con mi Perú? Miren un poema con mi Perú. Me siento dichoso, feliz y contento, y sando orgulloso mi pendón bendito. Perú, oh país, mi tierra sagrada, eres mi hogar, mi suelo, mi todo. Razón de mi dicha. Juro defenderte una y otra vez si alguien te ofende. Entonces, de lo que se trata, con tu precioso nombre, pones de manera vertical, y con las primeras letras de tu nombre vas creando un poema. Pero también podrías tú crear un poema con el nombre de tus papás, con el nombre de tu escuela, con el nombre de tus hermanitos. Entonces, se puede hacer un acróstico, ¿ya? Muy bien. Para finalizar, vamos a leer una brevísima selección de algunos poemas. El gran Federico García Lorca nos propone este poema, El lagarto está llorando. Para que vean que se puede jugar con las ideas, con las palabras. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con sus delantitos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposado. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente, monta en su globo a los pájaros. El capitán, el sol, capitán redondo, lleva un jaleco de raso. Miradlos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Buenos días a los animales. Bueno, este es un ejercicio que les voy a ayudar muchísimo también para las rimas. Buenos días, señor loro, son sus plumas las que adoro. Buenos días, doña vaca, qué cómoda está en su hamaca. Buenos días, señor caballo, usted habla y yo me callo. Buenos días, señor pez, buenos días otra vez. Buenos días, señor conejo, camina usted como un viejo. Buenos días, señor toro, habla usted como un loro. Buenos días, señor gato, con usted yo no hago trato. No hago un trato. Buenos días, señor perro, a su lado yo me aferro. Buenos días, señora rana, nos vemos hasta mañana. Muy bien, queridos amigos, de esta manera damos por concluida nuestra charla, pero antes recordarles lo siguiente. No pierdan de vista la siguiente reflexión. La poesía es una gran herramienta con la que contamos los seres humanos para ser más felices. La poesía es una gran herramienta para ayudar a los demás también a ser felices. No perdamos de vista esas dos premisas. La felicidad la podemos lograr y la poesía es una herramienta que nos ayuda. Terminamos con esta reflexión que dice, la poesía es el hálito vital que mantuvo y mantendrá vigente el don de gozar la vida. ¿Qué sería, mejor dicho, qué sería de la vida sin la poesía? La poesía es un regalo divino que ha sido otorgada al ser humano, sin excepción a todos, para ser felices nosotros mismos en primer lugar y poder hacer felices a las personas que nos rodean. Escríbele, por favor, poemas a tus hermanos, a tus papás, a tu profesora, a tu colegio. Ve practicando, ve practicando. La poesía es el grito que nace del corazón. Es la voz del corazón. Gracias, queridos estudiantes. De veras ha sido un gusto compartir con ustedes. Y para terminar, vamos a leer acá, hay otro, Amarillo, ¿no? Amarillo, también de Richard, ¿no es cierto? Amarillo es el sol, amarillo el limón, amarillo el pollito, amarillo el girasol. Muchas gracias, de veras. Yo les agradezco y me siento muy dichoso de leer lo que están produciendo en línea. Pero, Ana, soy, orgullosa estoy. Rimo estas palabras por unión y así me voy. Qué barbaridad, ¿no? Por gusto nos han unido a este chat. Ustedes son, pues, grandes poetas de hoy, de mañana y de siempre. Entonces, mi gratitud infinita a SUNAS, a la Expo Agua y a todas las personas que organizan este tipo de eventos que pueden darnos la oportunidad, nosotros los maestros, de acercarnos a través de la virtualidad a estudiantes tan creativos, tan entusiastas como ustedes, que nos inspiran a seguir en este camino difícil, pero no imposible, del cambio social a través de la educación. Porque tú, querido niño, eres el protagonista del cambio de hoy, de mañana y de siempre. No te olvides que la poesía es una gran herramienta con la que puedes tú salvar al mundo. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor.